Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video y en esta ocasión vamos a hablar sobre errores. Sabemos que los errores en las series animadas no son una novedad, son bastante comunes, sin embargo, eso no le quita que son muy absurdos y muy graciosos. Así que en esta ocasión vamos a hablar sobre los errores más absurdos que pudimos encontrar de Gravity Falls. ¡Disfrútenlo! ¡Ya llegamos! Y esto es... ¡Alfreli! ¿Saben qué es lo más interesante de hacer este tipo de videos? Que descubres que los errores en las caricaturas están presentes desde el primerísimo capítulo, y Gravity Falls no se salva de esta maldición. En el capítulo 1 llamado Tourist Trap, la serie nos introduce sobre de qué va y la historia. Conocemos a los hermanos Pines, los extraños misterios que esconde Gravity Falls, y Deeper encuentra a uno de los diarios, el tercero para ser exactos. Lo interesante aquí es que cuando logea se puede ver esta página. Y curiosamente, esta página ni siquiera debía existir en ese momento porque es escrita por el mismo Deeper al final del episodio. El tema de los errores en los diarios no termina aquí, ya que el que le diremos a continuación también tiene que ver con uno de ellos, y en realidad es un poco más grave. Esto ocurre en el capítulo The Hand That Rocks the Mabel. En este conocemos a Peña Albino Chiquito y vemos todo el romance que tiene con Mabel. Este es el error. Nah, no se crean. El error en este capítulo ocurre cuando vemos a Deeper leyendo su diario en la cabaña del misterio. A simple vista, todo se ve bien. Nada fuera de lugar y todos tienen sus extremidades. Te estoy viendo a ti, errores de Gumball. El único pequeñísimo detalle es que Deeper está leyendo el diario 2. Y esto es algo imposible porque más tarde se revela que Gideon tenía este diario. ¿Cómo es que Deeper y Gideon tenían el mismo diario al mismo tiempo? El siguiente error lo encontramos en el mismo episodio. Esto ocurre cuando los Pines van a ver el espectáculo de Gideon. Aquí, él sorprende a todos con su gran habilidad de adivino, poder ver el futuro y leer mentes. Sin embargo, nadie de todo el público se pudo haber sorprendido más que Mabel cuando adivinó su nombre. Hasta se le cayeron los dientes y solo le quedó uno. Y no la culpo. Yo también me sorprendí mucho. ¿Cómo es que pudo adivinar su nombre? Ahora vayamos con un error un poco diferente. Resulta que al inicio se nos muestra que Gravity Falls se encuentra en el centro de Oregon. Pero si vamos avanzando por los capítulos, podremos ver que también lo ubican al este. Entonces, ¿en dónde se ubica Gravity Falls realmente? Esas preguntas no me dejan dormir en la noche. En el primer capítulo de la serie podemos ver cómo Stan hace su trabajo en la cabaña del misterio. Y de entre la multitud que está guiando, podemos ver a un... ¡Calvo! Que lleva una bolsa en su hombro. Pero momentos después, su bolsa desaparece. Ese calvo debió de haberse quedado con los pelos de punta cuando se dio cuenta que su bolsa ya no estaba. Ya que todo este asunto sí está de pelos. Es un asunto bastante peliagudo. Ok, ya. Basta con los chistes malos. Todos conocemos a los vampiros. Sabemos que la luz del sol les afecta, lo que comen, cómo luchar contra ellos, que no se reflejan en los espejos, que... brillan. Y que les gusta encender y apagar las luces. Bueno, ¿recuerdan a Robbie? Llámenme loca, pero yo creo que ese tipo es todo un vampiro. Solo mírenlo con su piel pálida, todo gótico, pruebas suficientes de que es un vampiro. Y si no me creen, vayámonos al capítulo de Inconveniencing. Aquí, Deeper, Mabel, Wendy y toda su pandilla van a una tienda de conveniencia abandonada para divertirse un rato. Ya saben lo divertido que es ir a un Oxxo. Por ahora, todo es normal. Adolescentes normales, haciendo cosas normales como... llenarse el trasero de hielo. Pero, ¿qué pasa cuando llega a la cena donde Deeper ve el reflejo de los demás? El único reflejo que no está volteado es el de Robbie. Y todos sabemos que cuando te ves en el espejo, todo se voltea. Que si tú alzas la mano derecha, tu reflejo alza a la izquierda. Y es cierto que los vampiros no tienen reflejo, pero si Crepúsculo nos dijo que los vampiros brillan... Gravity Falls nos puede decir que sí tienen reflejo, pero que no actúa igual al de un ser humano. Para muchos, un error de animación. Para nosotros, la prueba definitiva de que Robbie es un vampiro. ¡He dicho! ¡Casa cerrado! Si nos vamos al capítulo Double Deeper, es en el que Deeper encuentra una fotocopiadora que utiliza para crear clones de él, pero al final todo se le descontrola, podemos ver un par de errores bastante interesantes. El primero ocurre cuando vemos a varios niños formados esperando entrar a la fiesta de la cabaña del misterio. Si nos fijamos bien, hasta el frente de la fila podemos ver a un niño en particular al que le faltan sus brazos. Y de hecho también es más pequeño que los demás niños. ¿Será este un caso más de error de animación o se trata simplemente de inclusión? ¡Muy bien! ¡Premios dobles! El otro error ocurre más adelante, y es cuando Deeper y sus clones hacen el plan definitivo para poder bailar con Wendy. Pero todo el plan se va abajo cuando Deeper encuentra a Wendy en un lugar que no había pensado, fuera de los baños. Aquí tienen una divertida platicana que se burlan de las personas de la fiesta. En ese momento, podemos ver que Pacifica se encuentra en la pista de baile, pero unos segundos después, podemos ver que también estaba en el baño. Hmm, yo solo les recuerdo que este capítulo trata de clones. ¿Coincidencia? ¡No lo creo! Todos sabemos que comer muchos dulces puede provocarnos daños en los dientes por la cantidad de azúcar que estos tienen. Y algo de esto lo podemos ver en el capítulo Summerwing. En ese capítulo sucede una celebración similar a Halloween, y muy resumidamente trata sobre cómo los niños tienen una deuda de dulces con un monstruo. Y en el caso de que no paguen esa deuda, las consecuencias serán muy graves. El error ocurre cuando aparecen Mabel, Grenda y Candy, y el problema radica en esta última, ya que… No tiene boca. ¿What the fuck? Parece que Candy comió tantos dulces que hasta perdió la boca. Ya que estamos con esto de los errores medio macabros, vayámonos al capítulo Buzz Mabel. En este, Mabel cuestiona la forma en la que Stan dirige la cabaña del misterio, por lo que ambos hacen una apuesta para ver quién ora conseguir más dinero, si Mabel como jefa de la cabaña del misterio o están en un concurso de televisión. Entonces, hay una escena en donde Mabel se enoja demasiado debido a que ha tenido que soportar muchas cosas por tratar de ser la mejor jefa del mundo. Así que comienza a regañar a Wendy y Zeus porque actúan como si fueran unos buenos para nada y no tienen los pies en la tierra. En especial Wendy, que ni siquiera tiene pies. ¿Entendieron? No tiene los pies en la tierra porque no tiene pies. En el capítulo Boy's Crazy, Mabel, Grenda y Candy descubren que su boy man favorita está conformada por un grupo de clones prisioneros, por lo que deciden liberarlos y quedárselos para cuidarlos. Y creo que Candy tiene algo con desaparecer cosas en su cuerpo, porque además de haber perdido su boca anteriormente, aquí podemos ver que cuando conocen a sus ídolos, su falda de repente desaparece. ¡Diablos, señorita! Bueno, por ahora sabemos que Candy ya es algo famosa por hacer desaparecer las cosas, pero ¿habrá alguien que haga lo contrario? Pues sí, Wendy. En el capítulo Into the Bunker, el diario de Dipper lo llevan a él y a la pandilla al búnker oculto del autor, donde se encuentra cara a cara con una de las criaturas más terroríficas de Gravity Falls. Él cambia formas. ¿Has visto a este hombre? ¡El psicópata! ¡Llévenselo! ¡Llévenselo! Tranquilízate, hijo, es solo un dibujo, no es real. Pero bueno, el error no tiene que ver con él. El error se ve cuando Dipper y Wendy se encuentran relajados comiendo unas palomitas, pero si nos fijamos bien, nos daremos cuenta de que Wendy tiene dos brazos izquierdos. Digo, he escuchado sobre tener dos pies izquierdos, ¿pero dos brazos izquierdos? Eso es ridículo. Y por si esto no fuera suficiente, en el capítulo Blending's Game, podemos ver a otro hombre que le pasa lo mismo. También tiene dos brazos izquierdos. Oigan, ¿y si en realidad esto no es un error y Wendy y ese hombre son criaturas de Gravity Falls? ¿Recuerdan el capítulo Norwest Mansion Mystery, en español el misterio de la mansión noroeste? En donde un fantasma terroriza a la mansión de Pacifica, por lo que le pide ayuda a Dipper para deshacerse de él, pero termina convertido en madera. Pues aquí también hay un pequeño error. Y es que cuando el fantasma hace su aparición, lo hace de una manera bastante épica y aterradora. Pero si le ponemos pausa, podemos apreciar que su boca está encima de su nariz. Y no sé, se ve un poco raro. Uno de los personajes más curiosos de la serie es Susan, ya que tiene la característica de tener dañado uno de sus ojos. Y de hecho, esto fue causado por Stan cuando apenas estaba empezando con la cabaña del misterio. Sin embargo, venimos a decirles que esto del ojo de Susan es toda una farsa. Una vil mentira. Que como lo sabemos, en Deeper and Mabel vs. The Future, podemos ver una escena donde sale este personaje. Y curiosamente tiene ambos ojos abiertos. Confirmándonos que efectivamente todo lo de que su ojo estaba dañado era una mentira. Lo sabías. No me salgas con mentiras, Rogers. Lo sabías. Un dato curioso de esta serie, que posiblemente no todos se hayan dado cuenta, es que los adultos tienen cinco dedos y los niños tienen cuatro. A excepción de Gideon, que por alguna razón es el único con cinco. ¿Se imaginan que en la vida real fuera así y que con el tiempo te crecieran los dedos? Sería bastante raro. Pero bueno, les decimos esto porque en la primera parte de Wyrmageddon podemos ver una escena en donde sale Gideon y si nos fijamos en sus manos, podemos darnos cuenta de que estas solo tienen cuatro dedos como el resto de los niños. ¿Será que por fin es un niño de verdad? En este mismo capítulo también podemos ver una escena en donde hay varios monstruos reunidos, entre ellos este rojo que en esta ocasión le faltan sus brazos. Sí, normalmente sí tiene brazos y un nombre muy cool. Yo solo tengo una pregunta, ¿cómo se pondrá su corbata si solo es un hexágono flotante? Ese no es el único error que ocurre al final de la serie, pues en la tercera parte de Wyrmageddon podemos ver que cuando la pandilla llega a la guarida de Bill y libera a los habitantes de Gravity Falls, Wendy va y abraza a su familia. El único problemita es que dos de los chicos no son sus hermanos, no son pelirrojos. Y aunque al principio teníamos nuestras dudas de esto porque no sabíamos si habían rediseñado a sus personajes, al final se puede ver que no, pues aparecen los mismos pero ahora sí con el pelo rojo. ¿Eso significa que Wendy y su familia no son pelirrojos naturales y en realidad se pintan el pelo? Ahora sí, para terminar con los errores del final de la serie, hay una escena donde la pandilla se prepara para entrar a la guarida de Bill. Aquí, Deeper proba la lámpara que consiguió en el capítulo Little Deeper agrandando una bola de nieve. El error es que se ve que utiliza la parte del cristal que encoge las cosas en vez de agrandarlas, que en realidad es la luz azul la que las agranda. ¿Colorista de Gravity Falls? Tenía solo un trabajo. ¡Solo un trabajo! Ahm, sin comentarios. ¿Recuerdan que nos burlábamos de Candy y el hecho de que su boca desapareciera? Bueno, creo que a Deeper le ocurre algo peor en el capítulo Into The Bunker. Y yo que creía que Deeper no era un boca suelta cuando estaba cerca de Wendy. ¡Te declaro! ¡TOM COMEDIA! Uff, andamos arrasando con los chistes malos, ¿eh? ¿Saben? Me he dado cuenta de que no hemos hablado de Sus. Pero tranquilos, que tampoco se salva de los errores. Porque resulta que en el capítulo Summer Wind podemos ver al buen Sus jugando con las decoraciones. Y por alguna razón, no tiene orejas. ¿Será que Sus se disfrazó de pescado para este Halloween? Porque... ¡No oigo, no oigo! ¡Soy de palo! ¡Tengo orejas de pescado! Bueno, bueno, ya. Terminemos este video para dejar de hacer chistes malos. Hasta acá vamos a dejar este video, chicos. Acá abajo en los comentarios díganos qué les pareció. Y de qué otra serie les gustaría que dijéramos sus errores. O si les gustaría una segunda parte de errores de Gravity Falls. O de Miraculous Ladybug o de Gumball. Por favor, háganos saber todo eso acá abajo en los comentarios. Aquí en la cara de Alfredo les vamos a dejar nuestra lista de reproducción. Con todos los videos que hemos hecho de errores en series animadas. Y si quieren más contenido de Gravity Falls. Aquí en la cara de Lee va a estar apareciendo una lista de reproducción. Donde narramos los cómics de Gravity Falls. Muchas gracias a todos los felices que se quedaron a ver el video hasta acá. Y recuerden que los queremos mucho. Adiós.